La fotografía abdominal, colocamos a guardar tejero, colocamos el transductor con el TOI hacia el lado derecho del paciente, con la seña hacia el lado derecho del paciente a nivel de pigaje, que vamos a observar, vamos a delimitar lóbulo hepático izquierdo, vamos a ir en transversal, vamos a ir más abajo, más inferior y vamos a ver, vamos a ver aorta abdominal, tronco celíaco, hepática común, esplénica y vamos a ver el páncreas, delimitamos el páncreas, el páncreas que tiene forma de asa, lo vemos aquí, cabeza, cuerpo y cola, ok, eso es en transversal, lo colocamos en longitudinal, ok, de igual forma, vemos lóbulo hepático izquierdo, vemos páncreas, ok, y vemos aorta, si, ahora, cuál va a ser el abordaje para ver la vesícula, si, tenemos tres tipos de abordaje, el abordaje, también en línea media, en epigastrio, si, con dirección al transductor hacia el hombro derecho, ok, le decimos a la paciente que respire profundo y lo mantenga, si, y vamos a observar, vesícula, vamos a observar, vesícula biliar, ok, ya, ahora, el siguiente abordaje es el subcostal, si, debajo del reborde costal, en transversal, decimos a la paciente que respire profundo, lo mantenga y vamos a ver, vesícula biliar, vesícula biliar, ok, aparte de eso vemos todo el paréntesis del óvulo hepático derecho, si, ya, el siguiente abordaje para ver la vesícula es el intercostal, ok, intercostal, limitamos vesícula, decimos a la paciente que respire profundo, y vemos vesícula, ok, listo, junto con eso pues vamos a ver también lo que es todo el paréntesis hepático, si, para que no se nos pierda ni un segmento, vemos todo el paréntesis hepático, que no se nos pierda ni un segmento, vemos lo que es el diafragma, ok, ahora, como vamos a hacer la medición del óvulo hepático derecho, colocamos el transductor en longitudinal con la marca hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, si, lo colocamos en línea media, línea exilar media, línea exilar anterior, y vemos acá, si, observamos paréntesis hepático y riñón derecho, como vamos a hacer la medición, a este nivel no podemos hacer la medición porque no se ve el riñón, entonces lo vamos a medir cuando se observe adecuadamente el riñón, frisamos, y medimos desde la parte superior del diafragma hasta la punta, si, la medida es hasta 15, y posterior a eso, medimos el riñóncito derecho, de esta forma, ok, listo, ahora, como vamos a observar el vaso y el riñón izquierdo, pues lo vamos a observar colocándonos en línea exilar media o línea posterior izquierda, con el toile hacia la cabeza del paciente, decimos al paciente que inspire profundo, si, que lo mantenga y vemos aquí, el vaso, ok, al lado, angulamos un poco y vemos el riñón, si, como lo vamos a medir, frisamos y medimos desde el diafragma, hasta la punta, igual manera, el riñoncito, riñón izquierdo, ahí tenemos, si, ahora, ya vimos páncreas, hígado, riñón derecho, vaso y riñón izquierdo, ahora vamos a ver vejino, nos vamos a hipogastrio, angulamos así inferior, y tenemos acá la imagen, ok, eso es todo en cuanto a ecografía abdominal.